Música Amigos de Rayos TV estamos con Jesús El Chino López que se integró ya en la semana al equipo de Raos de Hermosillo con una muy buena participación se vio una cara diferente no porque está aquí con nosotros pero si se vio un equipo diferente junto con Villanueva Camacho, Chino bienvenido a tu casa al gimnasio del estado pues cuantas batallas has librado aquí y pues primero que nada tu sentir de estar una vez más con el equipo de tu ciudad pues más que nada contento por estar como tú lo dices en casa y estar en este equipo que bueno como también dijiste juego bastantes juegos para ellos y la verdad son una familia para mi desde la organización hasta los jugadores el cuerpo técnico es algo que fuera del profesionalismo y que es un trabajo es algo que me una relación queda más allá de lo laboral y es como venir con tu familia y que te paguen por eso Oye te encuentras con una cara a la mejor diferente de Rayos te encontraste pues una situación mala encontraste al equipo ya empezó una racha ganadora otra vez platícame eso pues como animar a tus compañeros para oye salir somos el equipo que está reconocido como uno de los mejores demostrar otra vez no pues primero que nada lo he estado siguiendo al equipo desde que empezó la temporada y bueno de cierta manera un poco un poco razonable el hecho de un mal inicio y todo hay muchos jugadores hay jugadores jóvenes novatos y que no habían jugado profesional antes y también bueno vámonos con el coach también que es que es que es su primer año como coach y bueno es un proceso como todo si no hubiera si no hubiera talento si no hubiera algo que tuvieran esos jugadores no estuvieran aquí la cuestión aquí conmigo es tratar de enseñarles un poco y de encaminarlos tanto a los jugadores como el coach en lo que puedan y nada con mi experiencia tratar de hacer un poco el cambio en lo que sea oye Chino te encuentras a Gabriel Coronado compañero tuyo muchas veces como jugador ahora como coach como lo has sentido como lo has visto el trabajo y ahora pues ahora es el jefe sí él es una desde asistente es un tipo es un tipo responsable un tipo comprometido y cuando se le presentó la oportunidad del trabajo aquí yo creo que no fue la excepción él se comprometió con el trabajo al 100% y está haciendo su máximo esfuerzo creo que ya en una entrevista antes se le había dicho que iba a cometer errores y es lógico errores los cometía los cometía Dan los cometo yo los comete cualquier jugador pero él tiene la suficiente la suficiente humildad para admitirlos y para tratar de corregirlos y que no vuelvan a pasar oye Chino tú cuando estás en la cancha te haces sentir con tus gritos con tu carácter de que oye pues metes a todo el mundo al juego platícame eso cómo es tú cómo te sientes tú en el juego cómo es tú te describes tú tu personalidad durante el partido sabemos nosotros lo vemos desde arriba cómo tú llevas el ritmo a lo mejor del partido cómo calmas hasta el rival de que hey un estate quieto y sigue la acción y cómo metes al equipo en el ritmo bueno no sé por ahí unos comentarios de que era enojón primero que nada así tengo la así tengo la cara con un poco el seño un poco ahí rudo pero no es más que nada tratar de como tú dices llevar el llevar el partido hay veces que el equipo se puede alocar un poco que se puede tornar un poco físico el encuentro también o simple y sencillamente hay que parar a cierto jugador del otro equipo y yo creo de manera personal que un poco mi experiencia es lo que permite eso cuando juegas básquetbol no puedes estar callado alguna vez un coach me dijo cuando estaba en Estados Unidos que esto es una guerra y en una guerra no vas a no vas a pedirle a tu compañero a tu compañero soldado amablemente que se agache porque le van a dar un disparo en la cabeza le vas a gritar igual vas a ir contra el otro a tratar de acabar con él y es la manera que yo me enfoco en el juego es una guerra y se tiene que hacer lo necesario para ganarla Chino ya hablando pues sabemos de tu carrera muy reconocida selección nacional por ejemplo un caso muy a mi me acuerdo mucho cuando Gustavo Ayón estuvo en Hermosillo que dice que cualquier premundial que jugaron junto con Ayón que él decía es que el Chino nos ayudó mucho fue pieza clave eres un jugador muy reconocido que le falta el Chino López en su carrera ganar ganar yo creo que es una es una es algo adictivo como jugador tienes ese orgullo de siempre querer ganar y solo ganas mejorando y es algo que es algo que me da a mi día a día cada día que pasa tengo la oportunidad de es una oportunidad para mejorar y eso eso se tiene la manera que yo lo veo es tengo que mejorar cada día cada día para poder ganar y como dices tú ser reconocido salir al extranjero y bueno también tenemos lo de mi lesión que me bajó un poco de donde yo estaba y es como la semilla lo que me está picando a mi para primero que nada volver a ese nivel de antes que no siento que me falta nada o sea mucho para llegar ahí y después de eso superarlo para poder estar de vuelta donde quiero estar me imagino un momento difícil en tu carrera una lesión que te deja un tiempo fuera de las canchas y también me imagino que jugar y con el miedo ese de resentirte o algo así platícame un poco platícanos más bien cómo fue ese proceso para ti y estar de regreso porque ya tenemos recuperado al 100% sí sé que va a ser un poco tonto lo que voy a decir porque hay muchas personas que se han enfrentado a cosas mucho más difíciles de enfermedades de muertes todo ese tipo de cosas asaltos pero para mí gracias a Dios se puede decir es lo más difícil que me ha tocado vivir y como profesional fue algo durísimo que hasta la fecha muchas veces pasa por mi mente el momento de incertidumbre todas las horas de terapia que tuve que poner el esfuerzo la frustración el sudor que algo tan sencillo como correr unos cuantos metros no era lo mismo en cierto momento y bueno como te digo ha sido lo más difícil pero como hay un duche también que dice que lo que no te mata te hace más fuerte creo que me sirvió bastante para crecer como persona más que como jugador ver otras partes de mi manera de jugar pero más que nada pienso que me dio un poco de paciencia y de serenidad para afrontar la vida y afrontar cualquier situación profesional como lo es el básquetbol pues como dices es muy importante recuperarse de algo y ahora pues el equipo de rayos está buscando eso van por un muy buen camino y por último para que les digas unas palabras al público de los rayos de Hermosillo que vaya que están metidos con el equipo sí, sí aquí les pido que no nos dejen de apoyar que son bien importantes para nosotros y que vamos a darlo todo en la cancha y que vamos a mejorar es un proceso se ha cambiado hay una renovación pero vamos a a darlo todo y comprometidos como ha sido siempre el club de rayos de Hermosillo muchas gracias Jesús Jesús El Chino López estrella del básquetbol nacional también porque ya medallista de plata en Panamericanos muchos reconocimientos y una estrella de los rayos de Hermosillo y usted puede seguir aquí a través de Foro 4 TV también de Rayos TV estas son las palabras del Chino López jugador de los rayos de Hermosillo